En el mundo del atletismo, a menudo ocurren escándalos y hoy les contaré sobre el escándalo que involucra a una de las mejores atletas de Estados Unidos, Tara Davis, y al final conocerán la maravillosa historia de su amor. Tara Davis Bodal nació el 20 de mayo de 1999 en Egoure Hills, California. Desde su infancia, a Tara le encantaba saltar y correr, y nunca estaba sola, ya que tenía cuatro hermanos y hermanas mayores. Al igual que muchos atletas de atletismo, Tara se interesó por el deporte mientras estaba en la escuela. En ese momento, asistía a Egoure Hills School, donde se destacaba en competencias de atletismo. De hecho, logró establecer seis récords escolares en diferentes disciplinas. Pero eso fue solo el comienzo, también estableció récords estatales en California en carreras de 100 metros con vallas, 60 metros con vallas, salto de longitud en pista cubierta y al aire libre. Esto le permitió representar a su país en competencias internacionales. En 2015, en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-18 en Cali, Colombia, Tara ganó la medalla de oro en salto de longitud al saltar 6 metros y 41 centímetros. Al año siguiente, en 2016, participó en las eliminatorias para el equipo olímpico de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de verano, pero lamentablemente no logró clasificar. En 2017, en el Campeonato Dunames Sports Group Prep Classic en Frisco, Texas, Tara estableció un récord nacional en salto de longitud para jóvenes al saltar 6 metros y 68 centímetros. Ese mismo año, en los Juegos Panamericanos en Perú, ganó tres medallas, oro en salto de longitud y en el relevo 4x 100 metros, así como plata en los 100 metros con vallas. Después de graduarse de la escuela secundaria, Tara Davis ingresó a la Universidad de Georgia, donde continuó su carrera deportiva. Compitiendo en el equipo universitario, Tara ganó bronce en salto de longitud en el Campeonato Universitario de Atletismo en pista cubierta de EU en 2019. En 2018, se transfirió a la Universidad de Texas en Austin, lo que la obligó a perderse la temporada universitaria 2018-19. Sin embargo, eso no le impidió participar en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 en Finlandia en 2018, donde ganó bronce en salto de longitud. De vuelta en las competencias universitarias en la temporada 2019-20, Tara ganó la medalla de plata en los 60 metros con vallas en pista cubierta. Y en la siguiente temporada, Davis se convirtió en campeona de salto de longitud tanto en pista cubierta como al aire libre. Esta última victoria la calificó para el equipo nacional y la llevó a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, en la final, con un resultado de 6,84 metros, Tara ocupó el sexto lugar. El 17 de febrero de 2023, Tara Davis participó en el Campeonato de Atletismo en pista cubierta de Estados Unidos en Albuquerque. La atleta superó fácilmente a sus competidoras al saltar 6 metros y 99 centímetros. Sin embargo, luego estalló un escándalo en torno a su victoria. Resultó que en el análisis de su orina, presentó como muestra antes de las competencias, el nivel de THC, el compuesto psicoactivo principal de las plantas de cannabis, superaba el límite permitido. Después de una investigación realizada por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, Tara Davis-Bodal fue despojada de su título y suspendida de las competencias durante un mes. La sanción originalmente iba a durar tres meses, pero la atleta accedió a someterse a un programa de tratamiento para la dependencia de drogas, lo que redujo su periodo de descalificación. Y ahora, como prometí, les contaré la maravillosa historia de amor entre Tara y su novio Hunter Woodhull. Esta historia es digna de un guión para una película romántica. Si bien hay muchas historias románticas entre atletas, la de Tara y Hunter es realmente única. Los deportistas se conocieron en una competición universitaria en 2018. Tara ganó la carrera de 400 metros, y Hunter quedó tan impresionado que se acercó y le dio un abrazo. Puede que digas, ¿qué tiene de especial ganar?, podrían preguntar. La cuestión radica en que Hunter nació con una afección congénita en los huesos de las piernas, lo que lo llevó a una doble amputación de ambas piernas a los 11 meses de edad. Hunter bromea diciendo que desde niño decidió, si no puedo caminar, correré. Probó numerosos deportes y se enfrentó al acoso escolar y a la incredulidad de los entrenadores. Sin embargo, finalmente se decantó por el atletismo. Hunter se convirtió en la primera persona en la historia de Estados Unidos en ganar una beca universitaria completa como atleta prometedor después de una doble amputación. Pero volvamos a la historia de amor. Hunter se enamoró de Tara a primera vista, supo de inmediato que quería pasar el resto de su vida con ella. Al principio, se comunicaban a través de las redes sociales, y luego Tara fue a visitar a Hunter, quien la invitó a su primera cita. Durante mucho tiempo, la pareja construyó su relación a distancia, las competencias y los estudios en diferentes universidades dejaron su huella. Fue durante la pandemia de COVID-19 cuando pudieron pasar tiempo juntos durante un periodo prolongado. Como la pareja menciona, fueron los mejores seis meses de sus vidas. El 16 de octubre de 2022, la pareja se comprometió. Ahora son tan populares que podrían optar por no competir en absoluto. Revistas de moda escriben sobre ellos y los programas de entrevistas sueñan con tenerlos como invitados. No olviden dejar comentarios, dar me gusta y suscribirse al canal, aquí se habla sobre deportes.